Este jueves cerca de mil niños llenaron el parque del Carmen de Cajón de Pérez Celedón en la celebración del Día del Niño. Esta fue la localidad seleccionada este año por parte del subsistema local de la niñez y adolescencia del Cantón. Las actividades comenzaron desde las 8 de la mañana con un acto de apertura, luego una marcha en los alrededores del parque y luego una serie de actividades como inflables, pintacaritas, loboflexia, juegos tradicionales y muchas cosas más. Los niños fueron protagonistas frente a nuestras cámaras. Estaban encantados con todo en la actividad. Todo en realidad, pero quiero ir a montarme cosa por cosa. Los juegos y todo, está muy bonito. Bonito. Todo, está demasiado bonito. ¿Qué le parece que se haga este tipo de actividades acá? Perfecto, porque los niños pueden disfrutar. Esta actividad es muy esperada, es muy grande y muy magnífica. La he esperado desde mucho tiempo, es magnífica. ¿Qué más te gusta? De todo. Aunque la mayoría les gustó todo lo que hubo en el parque del Carmen de Cajón, algunos sí disfrutaron unos juegos más que otros. Los juegos, inflables. Los inflables. Muy bonita. ¿Qué es lo que más le gusta? Y los juegos, los brinca-brinca, las ventas, todo lo que hay. Los brinca-brinca, las ventas, todo. Muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta? Los juegos y play-show. Los inflables y tantos juegos. Pero lo más importante fue pasar un día cerca de los amigos. Estamos jugando en equipo. Y las amistades son totales. Esta celebración del Día del Niño se hizo posible gracias al apoyo de las diferentes agrupaciones comunales. El subsistema está integrado por una serie de organizaciones e instituciones públicas. Todos aportaron para que cerca de mil menores pasaran un día agradable y también enviando el mensaje de cero agresiones, adiós al bullying y otras problemáticas. Ha sido, bueno, está siendo un éxito la actividad que estamos celebrando, ¿verdad? Diferentes instituciones, el subsistema. Todos nos hemos organizado con un solo propósito, con una sola meta en común que es festejar nuestros niños y niñas y adolescentes. En una fecha tan especial, en este mes, también en el marco del mes de la patria, queremos realmente dar ese realce a nuestra querida patria, resaltando también y festejando a nuestros niños y niñas. Los niños realmente lo disfruten, como les comentaba hace un rato, el papel dice de los derechos del niño y nosotros tenemos que divulgarlos y hacer que los mismos sean efectivos, ¿verdad? Porque todo el mundo sabemos, pero no siempre lo aplicamos. Y un día como hoy es para que los niños entiendan no al bullying, sí a la recreación, sí a la diversión sana, sí al respeto de los mayores, que ellos lo reciban y que lo den. Esto es un ejemplo de que el trabajo en equipo puede lograr grandes cosas, ¿verdad? El subsistema ya tiene muchos años de estar trabajando en conjunto y cada vez las actividades tienen más éxito, ¿verdad? Y lo más importante es que los niños y las niñas disfrutan en un espacio libre de violencia, ¿verdad? De maltrato. Entonces nos sentimos muy felices de lograr esas cosas en conjunto. En el Carmen de Cajón y las comunidades cercanas quedaron muy satisfechos. Y pues la organización en cuanto a eso, ¿verdad? Pero lo más importante es ver la felicidad que tienen los chicos asistiendo a este montón de eventos. Más amante feliz de ver el apoyo que hemos tenido en todo momento desde un inicio, que iniciamos en las primeras reuniones con diferentes asociaciones, ahí se fueron sumando algunas más. Y bueno, hoy este es el resultado que tenemos de este esfuerzo que se puede llamar un esfuerzo muy significativo de organizaciones como asociaciones de desarrollo, comités organizados de la comunidad, municipalidad y el PANI, que son los promotores, digámoslo así, de esta actividad. Para los adultos también hubo actividades este jueves. Los niños pasaron un gran día en el Carmen de Cajón.